el día de hoy pues bueno vamos a hablar de lanjan yo pensaba que iba a ser un personaje del montón pensé que de lanjan pues no iba a dar el ancho simplemente estaba ahí como otro personaje extra pues bueno os voy a contar algunos secretitos que me acabo de encontrar por aquí y es súper interesante el personaje además de que es bonito el personaje visualmente vale hay que comentar también que el personaje pues tiene una forma de armarse un poco rara y probablemente va a ser extremadamente rara ni tan rara porque ya sabemos que a maestría se arma la mayoría de los anemos pero sí que va a tener unas habilidades y funcionamientos interesantes porque quiero decirles esto bien vamos a hablar un poquito del personaje bien como tal va a escalar a ataque lo cual pues ya nos viene diciendo que el personaje va a funcionar ataque pues si funciona ataque pero no vale va a aprovechar los dos lados aquellos que hemos jugado game sin recordemos un personaje que funciona de manera similar o escala por ataque tenemos el caso de saio vale porque os pongo saio porque saio tiene ciertas habilidades con las cuales vale pues básicamente hace daño normal y en el caso del ultimate se me ha beneficiado que cosa de su curación pero en las constelaciones saio pues bueno en una de ellas en la última se ve beneficiado también de su maestría y obviamente recordemos que en una actualización mucho mucho muy atrás allá por la 2.0 poco más más menos vale metieron un cambio para los anemos en el cual la maestría pues le beneficiaba muchísimo más a ellos ahora sí volviendo con la señorita lanjan vale vamos a hablar un poquito de ella tenemos los ataques normales cargados y descendente en este caso no voy a descartar los al 100% los ataques normales y cargados porque no he encontrado como tal un vídeo que explique cierto funcionamiento de la habilidad que me ha llamado la atención y que yo creo que probablemente solamente se aplica uno o dos golpes y se acabó el asunto pero si esto llega a transmitirse oa cambiar el elemento cuidado que podemos tener a lo mejor a un personaje que sea nemo y pueda pegar algún que otro elemento de manera interesante puede llegar a ser de ps y sus de ps por lo pronto yo creo que es un sub de ps que va a apoyar muchísimo a los personajes de ataque básico ya os explico ahora por qué vale bien dejando eso un poquito de lado vámonos a la habilidad lo más importante la danza brisa fénix cómo funciona esta habilidad va a funcionar de manera sencilla primera que nada nos va a crear un escudo y nos va a hacer que nosotros nos lancemos hacia adelante y adelante de nosotros hay un objeto vamos a poner que este es el objeto vale y yo voy y me aviento y paz pero con un objeto ella va a hacer que esto no lo encontré en un vídeo solamente está descrito aquí en habilidad va a ser lo siguiente imagínense que este es vivir y cómo se llama a mí mi enemigo no yo soy la ancha vale la cosa está que tengo que no se ve esta cuesta es la ancha la llava si hace paz que va a ser la ancha se va a ir hacia arriba vale y va a volver a caer más o menos en un lugar se va a retachar para atrás en algún momento repito yo me lo estoy imaginando así porque así lo escribe la habilidad pero bueno ya lo veremos en el transcurso que golpea con el objeto o ese enemigo y está en el aire vas a poder activar su habilidad de dos maneras número uno aparte de que obviamente va a activar su escudo el cual está basado en ataque y tiene una absorción de anemo pues vas a poder mantener el botón pulsado mientras está creo en el aire y vas a poder apuntar o sea básicamente vas a hacer algo similar a lo que haces con gororón en ver si tengo el oro activo vale voy a intentar a ver cambiar si lo puedo hacer vale a ver si logro hacerlo con oro no vale no está color o no vas a poder hacer algo así similar a esto vale en el aire vas a poder estar un tiempo y prácticamente vas a poder atacar pues algo así similar va a ser la ya en el cual va a lanzar vale igual está en el aire debido a los efectos de la habilidad lanzará unos anillos en este caso son dos anillos que tiene en las manos los cuales va a lanzar esos anillos vale si llegan a pegar con algún elemento se van a poder transformar en ese elemento y hacer daño de ese elemento en función a un porcentaje de que el daño de obviamente de nuestro personaje no se entiende muy bien la traducción que más adelante está pero eso es básicamente lo que va a poder hacer con lo cual ahí es donde tengo mi duda todavía y solamente van a hacer esos dos anillos quiero que se me lo dejen en el chat que es lo que ustedes a lo mejor entienden pero yo por lo pronto lo que leí en totalmente el kit lo que entiendo es que el personaje tirando los dos anillos se acabó el asunto vale esos anillos van a tener el elemento al cual haya hecho reacción por ejemplo supongamos que le pegamos a un elemental de fuego pues a la hora de que brinque lanja pues va a activar esos anillos en elemento de fuego ahora en este caso nos dicen que tendremos dos como se llama 22 modos de usar la habilidad la realmente es lo mismo la única diferencia es que si mantiene expulsado pues vas a poder mover como ya les mostré hace un momento color o ron y si no mantiene expulsado apretas una vez para que se vaya hacia enfrente cuando esté en el aire vuelves a apretar justo cuando esté en el aire rápidamente y tirará los en este caso los los como se llama lo no hay dios se me olvida el nombre lo de la danza brisca brisna fénix vale dicho eso en la habilidad y el escudo escalan en daño de ataque cuidado con esa parte mal bueno el caso del escudo escala en ataque y obviamente el daño de los chakram que son estas cosas que tienen las manos vale pues ese daño va por básicamente va a ataque normal va a ver su daño incrementado por que normal o de manera natural no tiene una específica ahora en el caso del último del ultimate tengan cuidadito en esta parte vale el ultimate también es en área y va a atraer hasta cierto punto a los enemigos no sé si será una atracción muy alta o será una atracción porque no repito no hay un gameplay donde esté con enemigos al menos yo no encontrado si usted lo encuentra con mucho gusto me lo comparte y hago el vídeo yo creo vale pero yo creo que será una atracción similar a la del ney al final de cuentas no me interesa como tal la atracción en ese personaje porque tiene otras habilidades que lo van a ayudar muchísimo a los equipos porque ya lo veremos más adelante que tiene que ver sobre todo con su escudo pues yo supongo que será una atracción similar a la del ney en el que tiene el gatito y pues bueno efectivamente hará tres golpes y con eso va para afuera así al parecer en el vídeo parece que solamente es un golpe pero de acuerdo a esto la habilidad hace tres golpes de daño con lo cual tiene un daño interesante que ya hablaremos un poquito más de ello ahí tiene esta pasiva en chino que esa pasiva básicamente es la misma que tiene sayu vale cuál es la que tiene sayu que básicamente si se acerca a los bichos voladores vale dónde estás ahí se acerca a los bichos voladores pues básicamente no los va como se llama no los van a no nos vamos a asustar hasta que nos pongamos o estemos muy muy cerca de ellos así que básicamente es una una habilidad pues neutral pero ahí está vale es un agregado de ahí tenemos esta parte que es donde yo les expliqué lo del cambio elemental que es cuchillas sobre esas son pasivas y aquí tenemos lo de que va a ser un bono de daño del porcentaje del daño original del elemento correspondiente es decir cuando cambia el elemento y rebote ese daño va a ser del elemento bajo el cual rebote lo cual viene bien y no también sobre todo para hacer reacciones baja resistencia está bastante interesante vale bien de ahí tenemos que el segundo la segunda pasiva va a incrementar tanto el daño de la danza abril café ni que es donde tira las dos de los 28 y un de esas cosas como se llama un nombre ahorita aquí lo tengo arriba y dios mío y el nombre donde tira los dos este sacram vale los sacram pues va a incrementar el daño tanto de la habilidad como del último en la habilidad va incrementando 309 y en la ultimate 774 basado en la maestría del anjan que significa esto bueno ya me enrede probablemente usted me dirá ya me enrede o es ataque o esa maestría como armar el personaje bien es un personaje que funciona más o menos como la compañera charlotte a qué me refiero que funciona como la compañera charlotte vale que necesita para activar en este caso el charlo necesita para aumentar su daño necesita muchísimo ataque con lo cual la probabilidad y el de crítico probablemente se mantenga en el 50 y tengamos que hacer una especie de combinación que esto bueno va a ser un ser complicado usar en el cual tengamos que priorizar como siempre en los estatus de ella vamos a priorizar el ataque probablemente un ataque de 2000 más o menos poco más menos vale estoy hablando no lo analizado al 100% estoy hablando de un hipotético que a lo mejor es mucho pero por lo menos unos 1500 de ataque y unos 700 800 de maestría para que para que hagamos un daño yo lo calculé con 2000 de ataque y con 1000 de maestría vale lo que lo que le voy a mostrar de daño para que se dé una idea de lo que podría repito a lo mejor la cuenta de daño lo hice mal pero podría llegar a hacer ese daño la ya y obviamente nuestro tercer estatus dejaríamos como fuera del set entre comillas la recarga de energía no sé cuánto de recarga de energía vaya a terminar usando el personaje vale porque sí que aunque nos marca 60 vale el problema realmente con la ya va a ser que el tiempo de espera es de 16 segundos qué significa eso de 16 segundos que obviamente esos 10 segundos va a ser para volver a usar el escudo y para volver a usar los chakras probablemente en este caso probablemente no lo sé hasta que salga el personaje lo prueben lo dice bien probablemente va a ser un personaje que termine usando algún catalizador de tipo en este caso como ya vimos la materia probablemente termine usando memorias de sacrificio por el sacrificio le da maestría y obviamente le va a permitir usar por segunda vez su habilidad con lo cual tendremos un escudo pues no pero más escudo pero se va a poder usar dos veces seguirá continuamente uno cada ocho segundos lo cual mantiene su habilidad bastante bien ahora y después de eso que otras cosas podemos hablar de la ya a sobre su daño en el caso de la habilidad como podemos ver y espero no haber hecho mal la cuenta porque ya he hecho otras cuentas similares vale el daño los chakras nos dice que a nivel 9 es de 163 entonces si nosotros sacamos un poquito de cuenta de 163 estamos hablando de que es un daño de 1.60 vale si ese daño lo multiplicamos por unos 2000 de ataque aproximadamente estamos viendo que va a ser un daño de 3.260 vale solamente eso más los 300 vale recordemos que acá le incrementa un 300 en función de la maestría para la casta en función de la maestría pues ya estamos hablando de que la ya aproximadamente supongamos que le pusiéramos 1000 de maestría pues haría 300 que sería tres veces 100 pues si en mis 100% es 1000 pues mientras mi 300 por ciento sería 3000 ya que la ya con su habilidad estaría haciendo 6260 ahora no sé si esos 6260 son para un chakra si es para los dos chakras son 12.000 de daño y tiene una constelación que te da un tercer chakra o sea que ya no serían 12.000 sino serían aproximadamente unos 18.000 de daño con lo cual 10 de 10 ahora hablemos de en este caso su última daría 774 del por ciento de la maestría ahora si tomamos la maestría la maestría hace un daño de por tres a nivel 9 que sería 400 entonces si su ataque en este caso fuera de 2000 pero si su ataque fuera de 2000 por por esos 409 pues nos daría aproximadamente 177 mil vale no me recuerdo serían 7 mil serían por por ejemplo 2000 vale por 4.09 4.09 vale nos daría aproximadamente 8 mil 180 por 3 nos estaría dando 24 mil 540 de solamente el último y por pegar los tres golpes a un enemigo y recuerden que en este caso en la habilidad secundaria me daría más 774 de maestría con lo cual si tomamos que tuviéramos un mínimo de maestría de mil pues estaríamos hablando de que ese personaje estaría pegando más 7 mil de daño en el último repito este es un palacio estoy haciendo unos datos ahí más o menos creo yo que pudiera funcionar así porque ya lo he hecho con otros personajes pues llegaría a pegar con el ultimate unos 31 mil 540 totales de daño sin contar ojo con esto no estoy contando reacciones y no estoy contando bajada de resistencia de sets con lo cual bueno puede ser más o menos entre las otras cosas que podemos encontrar entre sus constelaciones pues básicamente que te va a dar un anillo más que en la constelación 1 el personaje la habilidad o constelación que más me ha llamado la atención es la número 2 ésta se puede a lo mejor lograr conseguir es que básicamente va a funcionar con equipos de dps que ataquen normal personajes que ataca normal solamente para que sea una idea al hacer hallato que king entre otros personajes que significa esto que obviamente cuando el personaje con estabilidad esté pegando con ataques normal se va a restaurar el 40 por ciento de la absorción del daño del escudo que va que significa esto que cada dos segundos aproximadamente vamos a estar recuperando 40 por ciento de ese escudo que tengamos no estoy diciendo que sea un perma escudo pero recordemos que ese escudo va a cambiar de elemento al elemento del enemigo que estemos atacando en ese momento supongamos que atacamos a un enemigo de agua vale a un se me ocurre un gilichur de agua y decir no me ocurre un hoy se me olvida pero no vamos a ponerlo acá y luego se me olvidan los nombres supongamos que nos vamos a enfrentar no sea un jefe de agua un enemigo de agua voy a poner por acá vamos a suponer que nos enfrentamos un slime de agua o de hielo vamos a ponerlo de hielo cuando nosotros ataquemos con la ya pues la ya se va hacia adelante se regresa ir a los dos este sacram de hielo porque no va a cambiar de hielo escudo se va a cambiar de hielo vale y cambiamos a yato ya ya te empieza a pegar papá papá mientras el enemigo me esté pegando y yo le esté pegando pues el enemigo me va a intentar bajar mi escudo que tampoco es un escudo recordemos un personaje cuatro estrellas no va a ser un escudo el zombie pero sí que tiene probablemente y espero que esto funcione el escudo va a estar en el elemento de el enemigo que nos está atacando con lo cual va a bajar su daño un poco así que es un buen escudo y nosotros vamos a estar recuperando ese escudo como hayato por ejemplo hayato pega muy rápido digo lo estoy usando como ejemplo porque es el que más ha usado a papá 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 va a estar pegando cada dos segundos se va a estar recuperando ese 40 hasta su máximo del 250 por ciento con lo cual prácticamente mientras más rápido pegamos más rápido se nos va a restaurar nuestro escudo es decir cada dos segundos repito que sea los golpes cada dos segundos con lo cual cada dos golpes aproximadamente de yato es que cada golpe lo hiciera cada un segundo pues estaríamos rellenando ese 40 con lo cual aunque nos bajen el escudo siempre y cuando no sea un ataque muy destructivo que por ejemplo un jefe o algo muy complejo pues la duraría ese escudo y no podríamos tenerlo pero recuerden que tenemos una segunda habilidad si es que le ponemos el el escudo como se llama si le ponemos el escudo a dios le ponemos la el el perdón lo diré lo diré se me olvida tengo la idea de la mente si le ponemos por ejemplo en él lo diré lo diré lo diré y lo diré lo diré espérame aquí lo tengo la boca vale si me fue la de catalizador vale aquí si le ponemos el memoria de sacrificio pues vamos a poder usarlo una segunda vez con lo cual vamos a volver a tener el escudo aunque menos quiten y seguimos con el escudo pero hay algo más importante y eso os pareció brutal vale todo lo que les ha hablado pues resulta que en la constelación 6 vamos a tener una carga de la danza y de la danza de la habilidad o de la habilidad más qué significa esto recuerdan a la señorita su cross se acuerdan que la señorita su cross tiene una segunda habilidad y encima en este caso su cross voy a poner su curiosidad por ejemplo que esta no la tengo esta es la de mi cuenta secundaria creo vale su curiosidad y curioso saca rosa pues cuando tiene está tienen una constelación donde nos da a una una carga más entonces qué significa que no está su cruz otra voy a poner en este campo vale voy a poner por aquí realmente lan ya no va a tener solamente un braga está mal plan ya no va a tener solamente un escudo prácticamente tendría tres con lo cual como pueden ver aquí tengo por ejemplo dos y si se hubiera activado el escudo de sacrificio serían tres oye pero ese 6 no vamos a llegar a ser si no van a llegar al principio pero cuando la consigamos o quien la consiga hace seis pues prácticamente tiene una su cross a tener 3 usando el catarizador de sacrificio así que nada chicos espero que haya les haya gustado perdón si me trae mucho con la descripción de lanja pero este es el kit de lanja me parece god si a priori se ve como una niña cagada literalmente yo pensé que era una mamá del personaje tengo que decirle perdón por la grosería no debo decirlo como tal perdón pero se me van las palabrotas pero es que lo he leído y me ha encantado su kit me ha encantado me ha gustado brutal como todos los personajes de el yuve al parecer para terminar siendo una brutalidad así que nada chicos de su comentario que opinan del personaje y nos vemos en la próxima venga